¡Tarán! Digan mi nombre y aparezco mágicamente. ¿De dónde vienes? La madre Rusia. Camino a la madre África. Ah, dos mamás y así de mal portado. Oye, compré estos calzoncillos de corazón en oferta y no reflejan mi alto coeficiente de macho, ¿sí? Suerte, matador. ¿No crees que soy tonto? Pues ya estás vestido como tonto. Ah, yuhu. Disculpe, ¿puedo entrar por aquí o debo romper mi propia ventana? ¡Pelos! ¿Y cuál es tu nombre, jovenzuelo? Pa-pa-pa-pa-pa-parche. Ah, ¿tus padres lo presintieron o qué? No es bueno hacer que un hombre peligroso haga el ridículo. No necesitas ayuda para eso. ¿Ya te viste en un espejo? ¡No me llames Max! ¡No te convertiré en araña rosti! Max, Maxi, Maximiliano, máximo. ¡Cállate! Ay, esto es muy elegante. Y tiene quemacocos. ¡Oye! En el blanco. ¿Y qué me ganó? ¡A ti! ¿Me ganó a mí? No tiene sentido. Aplastaremos al picho. ¡Lo aplastaremos! ¡Lo aplastaremos! ¿Qué no sabes otra canción? Oye, amigo. Si querías mi autógrafo, solo tenías que pedirlo. ¿Quién es usted? Coronel Júpiter, señora. ¡Ey! ¡Coronel, estúpida! Muy bien. Tomen el dinero de la caja registradora. Pero no se coma nada. Esto es de mi abuelita. Entonces, se roban la alcancía, pero no tocan las galletas. ¡Guau! Debes calificar para el nieto del año. ¡Oye! Trepar paredes es lo mío. Si empiezas a hacerte la araña, te demandaré. ¡Pajarás el precio! ¡Ay! No traigo dinero. ¿Qué tal si tú pagas esta noche y te deberás...? ¡Pasen! ¡Pasen! ¡Vean a la tortuga deshidratada más grande del mundo! ¡No! ¡Este es falso! ¡Este es el verdadero hombre araña! ¡Ah! ¡Eres el listo del equipo! ¡Ah! ¡Denme esto, genio! ¡Oye! ¡Venga, Cito! Nunca pensé que rescataría al alienígena pegajoso de la hermosa damisela. ¡Vaya! ¡Lástima! Me gusta estar juntos. Pero acabamos de conocernos. Y no soy esa clase de araña. ¡Eso es fuerza arácnida, amigos! ¿Creen que puedo falsear eso? De hecho, yo sí. ¿Y quién se supone que eres? El hombre araña. El verdadero. ¿El verdadero? Ni siquiera tienes el disfraz correcto. Estoy de luto por mi infinada imagen. Eso, amigos, es fuerza de araña. No acepten imitaciones. Miren, tenemos que dejar de vernos así. La gente ya empieza a hablar. Principalmente de los tontos que son. Y pronto te apl- ¡Ah! Y despertador también. ¡Vaya! Esos brazos traen de todo. ¡Tú nunca te callas! Lo siento, no. Mis fanáticos esperan cierta cantidad de sarcasmo en cada batallera.